Música Colosenses capítulo 3 versículo 22 Esto lo prediqué el día jueves Quiero tomar algún extracto de esta palabra Para entrar de lleno al mensaje de esta noche Leo la palabra en el nombre de Jesús Dice así Siervos Hay una versión que dice Esclavos Obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo Temiendo a Dios Esta es una palabra de Pablo El mundo romano Estaba lleno de esclavos Se calcula que solo en Roma Casi la tercera parte De los habitantes Pertenecían a esta clase social Llegaron a ser esclavos Por ser prisioneros Convictos Deudores Secuestrados Fueron comprados O por haber nacido En medio de la esclavitud Entonces la pregunta Que tenía Pablo Era ¿Cómo logro cambiar Esa estructura social? ¿Cómo cambio la estructura De que somos esclavos De que somos siervos? Entonces ¿Cómo logro? ¿Cómo logro ¿Cómo logro salir? ¿Cómo logro Ir más allá De mi lógica? Cuando mi lógica Dice que soy un esclavo Que soy siervo Que vivo en una población Que no tengo salida Que no tengo respuesta Entonces Pablo Nos aconseja A través de su palabra Porque Dios respalda Su palabra Pablo no aconseja Una rebelión abierta Entre esclavos Y amos Al contrario Tomó la estructura social Tal como la encontró No la cambió Y trató De poner Énfasis Que la única manera Para cambiar La estructura Es de manera Pacífica Obedeciendo 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 Entonces La única manera Lo que la Biblia Respalda Lo que la palabra De Dios Respalda Es de manera literal Que la única manera Para transformar La estructura social Es obedeciendo En todo No, no, no No obedezco Lo que a mí me gusta No obedezco Lo que yo quiero Obedecer Porque de repente Me encuentro con gente Hermano O amigos Que Obedecen A lo que ellos Quieren hacer Y cuando hay algo Que no les gusta No lo obedecen Entonces Quiero que mire para acá Por favor Porque quiero ser un poco Traerlo a la realidad Si yo estoy aquí abajo Y si yo quiero llegar arriba Necesito una escalera Y la escalera Que para subir Tiene que Esta escalera Tiene que tener Peldaño De obediencia Y de fidelidad Obediencia Fidelidad Obediencia Fidelidad Obediencia Fidelidad Y no sé No tengo techo Pero Pero si yo estoy Aquí abajo Y Y estoy lleno De raíces De amargura En contra De los futres En contra De los patrones Quemémoslo todo Siempre voy a estar abajo Pero si yo quiero subir Porque lo que estoy siguiendo Es lo que dice la palabra Porque yo creo Que Cristo viene A buscar a su iglesia Porque lo dice la palabra Porque yo creo Que la oración de fe Sana al enfermo Porque lo dice la palabra Porque yo creo Que donde hay dos o tres Congregados en su nombre Dios está ahí Porque lo dice la palabra La palabra Te dice a ti Y me dice a mí Para salir Del hoyo De la desesperación Sube la escalera De la obediencia El sometimiento La sujeción La fidelidad 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 Y obediencia No hay otra manera Vuelvo al acto Número tres Soy pobre Estoy lleno de amargura En contra de los ricos Lleno de odio En contra de los que tienen Y es una pelea Constante ¿Cuál va a ser el resultado? Que toda la vida Vamos a estar oponiéndonos Toda la vida Nos vamos a oponer Entonces aparece Pablo Tú Pablo Mi Pablo Me encanta Pablo Que dice Esclavos Siervos Chilenos Todos Obedecer Obedecer en todo A vuestros amos Y lógico Que es chocante A la sociedad Pero estoy tratando De entender Cómo subo Cómo logro salir De mi condición Entonces ¿Qué es lo que dice La Biblia? Siervos Obedecer en todo A vuestros amos Terrenales Coma No sirviendo al ojo Yo tenía un jefe Que tenía una tablita así Ponía una hoja así Entonces de repente Él estaba ahí Estaba en su oficina Y de repente Él O estaba Porque era soltero Estaba ahí En la pieza Y yo siempre lo veía Con la tablita Caminando por los pasillos Encontraba con el Comandante Con el coronel Y siempre andaba Con la tablita Hasta que un día Le pregunté ¿Y por qué anda Con esa tabla? Porque esa tablita Le indica a los jefes Que estoy haciendo algo Si no tengo nada En las manos Si no tengo nada En las manos Pero si tengo La tablita Me encuentro con el jefe Y el jefe ¿Qué me ve? La tablita Entonces a eso Se le llamaba Los calles del gato ¿Cómo se llamaban? Calla el gato Que sirven al ojo Que cuando el jefe está La acentoa Se fue el jefe Olvidándome Olvidándome Que Pablo dice Que no le servimos Al amo Sino que servimos Al Señor Entonces cambia La percepción Me cambia ¿Por qué? Porque mi pega Aunque estoy por un sueldo Mi pega Es sirviendo a Dios Y si quiero llegar alto Subo por la escalera De la obediencia Y de la fidelidad Señoras y señores El éxito De gente Que sale de abajo Y empieza a subir No es por soberbia No es por orgullo Es por fidelidad Es por obediencia Y Dios te empieza A bendecir Y tú no sabes Cómo Dios Obra de una manera Gloriosa Amén Ahora 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 Usted cree Cómo usted asimila Que los muertos En Cristo Cuando suene La final trompeta Resucitarán primero Porque lo dice La Biblia Y no me Cómo lo digo A ver Y no me Acomplejo Ni trato De entenderlo Ni trato De comprenderlo Ni trato De ver Cómo va a ser eso Porque mis huesos Van a estar Los puros huesos Entonces ¿Qué es lo que creo? Que va a haber Una transformación Que cuando suene La final trompeta Algo va a suceder ¿Verdad? Y eso lo creo A pie juntito Pablo dice Para cambiar Tu estructura Social Obedece Sé fiel No sirviendo Al ojo No sirviendo Al amo Si no Como los que Quieren agradar A los hombres Si no con corazón Sincero Temiendo a Dios Esa gente Que sirve Que da gracia a Dios Porque una empresa Le abrió la puerta Gane poco o mucho Tiene que ser Agradecido Tiene que ser Agradecido Entonces Si firmamos Un contrato Nos pusimos De acuerdo En el contrato Y de acuerdo Al contrato Vas a trabajar 48 horas Y esas 48 horas Te voy a pagar Dos millones y medio Hay un acuerdo ¿Verdad? Que hay un acuerdo Hay un acuerdo Entonces se respetan Los acuerdos Versículo 23 Todo lo que hagáis Todo lo que hagáis Todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Estoy en una empresa Hacerlo de De corazón Como para Él Y no para el amo O sea Todo lo que hago Lo hago para el Señor Él me ve El amo no me ve Pero Dios me ve Entonces Mi fidelidad Dios la ve Mi obediencia Dios la ve Entonces Dios en su amor Dios en su misericordia Me empieza A subir Y ya no Entré como Limpiando en la empresa Pero ya no soy El que está Limpiando la empresa Voy escalando Porque la escalera Es de Obediencia Y fidelidad Se acuerdan de Jacob Ahí en Betel Él tiene un sueño Se quedó dormido El sueño era Una escalera Dios le dio la escalera A A Jacob De ahí sale Israel Porque Israel es tan poderoso Y desde el año 48 Que fueron Que fueron una nación Dios Es una de las potencias Más grandes De nuestro De nuestro mundo Por la escalera Porque para ellos Todo es más fácil Todo es más fácil Uno puede Tratar de saltar Para poder alcanzar Ría Pero cuando uno Tiene una escalera Es mucho más fácil Cuando dice conmigo Tengo una escalera Que el esclavo Obedezca a su amo De todo corazón Y que el amo Sea bondadoso Con el esclavo Porque eso Es lo que debe Producir en el amo Que si yo Me someto Si yo Hago todo Eso tiene una reacción En el amo Y hay donde Porque lo que yo Quiero entender Y tratar de transmitirlo Y pido a Dios Que me diga Las palabras correctas Que si yo hago La voluntad de Dios Dios se mete en el asunto Si yo hago La voluntad de Dios Lo que dice su palabra Dios se va a meter En el asunto Y el amo Va a captar El amo Va a percibir Que tú eres distinto Que tú eres diferente Entonces cuando hay Que subir gente Sacarlo de aquí Ponerlos arriba Cuando hay que despedir A ti te cubre A ti te protege A ti no te echan Porque tú eres útil De repente Me encuentro con hermanos Que siempre Ya no me los traen Porque saben Que no me gusta Siempre andan Con currículo Tiran currículo Por todos lados No tienen un lugar Fijo Fijo Donde ellos puedan Ahí desarrollarse Y crecer Sino que Llegan a un lugar Se entusiasman Y después se aburren Viene el invierno Y hace mucho frío Y no se levantan Entonces La lógica Es que tú y yo Tenemos un Dios Que nos ve todo Y ese Dios Se involucra Para que mi amo Ahora si no es Mi amo directo Va a ser otro amo Que se va a fijar en mí Y si mi amo directo No me reconoce Dios va a tomar a otro Que si me reconozca Versículo 24 Estoy muy rápido Sabiendo Cuando dice conmigo Que lo sé Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor serví O sea Entro a una empresa Y voy a servir al Señor Y tengo dos pagas El día 31 de diciembre Cuando me paga la empresa Y tengo una herencia Diego amigo Son dos pagas Cuando tengo la escalera Cuando soy obediente Cuando me someto Cuando aún lo que no me gusta Lo hago con gozo Con alegría Porque lo estoy haciendo Para el Señor Miro Tal vez la primera El primer sueldo No es No es lo que yo quisiera Pero la herencia No se compara Con lo que me paga El amo No, no, no Se compara la herencia Con lo que me paga Los 600 Los 800 Los 900 mil No se compara Con la herencia Que Dios me tiene Entonces tengo dos pagos La que me paga el jefe Y la que me da Dios Y como Dios me paga Subiendo Empiezo a llegar Donde otros no llegan Se me abren puertas Que a otros no se le abren Dios me hace camino Donde no hay caminos Dios hace cosas extraordinarias Y a mí Dios me da Cosas extraordinarias Entonces ¿Cuál es la herencia Que Dios promete? Hay una herencia De algo sobrenatural Que Dios tiene para ti Que de manera humana No podemos jamás lograrlo Que de manera De manera humana De manera humana Jamás vamos a poder lograrlo Necesito la herencia Del Señor Pero la herencia Del Señor Viene para hombres y mujeres Que hacen las cosas De manera correcta ¿Cuándo están recibiendo Esta palabra? Isaías 33.1 Esta es una palabra Que no le va a gustar Pero creo que es necesaria Yo sé que no le va a gustar Pero creo que es necesaria Hay de ti que saqueas Y nunca fuiste saqueado La palabra saqueo Hoy día está de moda 18 de octubre El estallido social Verdadero saqueo Y la Biblia dice Hay de ti que saqueas Y tú nunca fuiste saqueado Nunca se metieron a tu casa A saquearte Dice la palabra Hay de ti que saquea Y nunca fuiste saqueado Que haces de lealtad Bien que nadie Contra ti la hizo O sea Yo no tengo motivos Para ser desleal Si conmigo jamás Han sido desleal Yo no tengo razones Suficientes Para saquear O para ser desleal Si jamás Nadie se metió A mi casa A saquearme Y nadie Ha sido desleal Conmigo Entonces ¿Por qué yo voy a saquear? ¿Y por qué yo voy a ser desleal? Si conmigo jamás Lo hicieron Entonces Dios dice Hay ¿Qué dice? Dice Hay de ti Hay de mí Que saqueas Si tú nunca fuiste saqueado Cuando Acabes de saquear Coma Serás tu saqueado ¿Cuánta gente quedó? Se calcula que dos millones de personas Quedaron sin trabajo Después del estallido De la pandemia Dos millones ¿Cuántos de esos que saquearon Les cortaron Sus trabajos? Perdieron sus pegas Y lo consideraron injusto Lo que pasa es que la Biblia se cumple La palabra de Dios se cumple Porque la palabra de Dios Dice Lo que uno siembra Cosella Entonces Dice Cuando acabes de saquear Serás tu saqueado Y cuando acabes de hacer deslealtad Se hará contra ti Por eso tú y yo Tenemos que tener cuidado Por eso tú y yo Tenemos que venir a la iglesia A buscar una palabra Que me oriente No es una palabra De Pitágora No es una palabra De Caselli Es palabra de Dios Es palabra del cielo Y Dios va a respaldar Su Su palabra Dios va a respaldar Su palabra ¿Cuántos creen Que Dios va a respaldar Su palabra? La palabra Nos enseña Que no importa Tu baja posición Social Sino que vas a alcanzar Lo mejor Cuando tú y yo Hagamos las cosas De manera correcta Obedeciendo Y siendo fiel Que Dios nos bendiga Colosenses capítulo 3 Versículo número 24 Sabiendo que el Señor Sabiendo que el Señor Recibiré La recompensa Diga conmigo La voy a recibir O sea A mí nunca se me debe olvidar Que si yo soy fiel En mi pega Si yo soy una persona Correcta en mi pega Tengo dos sueldos No tengo uno Tengo dos sueldos El que me paga el jefe El que me paga la empresa Y la herencia Que Dios tiene para mí La herencia Que Dios tiene para mí O sea Son dos Son dos pagos Busqué Busqué La palabra Recompensa Premio Galardón Remuneración Compensación Salario Por eso Por eso Por eso no nos alcanza Porque solo tenemos La paga del amo Solo tengo la ayuda Del amo Solo tengo la ayuda De la empresa Por eso me falta Por eso estoy endeudado Pero cuando tengo La segunda Cuando tengo el segundo La recompensa El premio Mi fidelidad Que tiene recompensa El poder servir a Dios Que no le sirvo al amo Dios también me paga El servicio también Tiene recompensa El servicio también Tiene recompensa La gente que está afuera Ahí Dirigiendo Ahí los vehículos Los hermanos Que están afuera En el estacionamiento Ellos están haciendo Un servicio Ellos tienen recompensa Todo lo que hacemos Tiene una recompensa Todo lo que tú y yo Hacemos Tiene recompensa Porque al que servimos Es justo Al que servimos Es fiel Voy Voy a recibir La recompensa Señoras y señores El servicio Trae beneficio La palabra servicio Virtud Que radica En el alma Y comprende El compromiso La pasión Y el espíritu De entrega Hacia la actividad Que se debe desarrollar O sea Mi servicio No es de mala gana No Mi servicio Hay pasión En mi servicio Hay pasión Hay compromiso Hay virtud Que radica En mi alma En mi espíritu Porque es un compromiso Eso es lo que Tiene recompensa No que Hoy día No tengo ganas Hoy día No voy a hacer Ni una cuestión Aunque tengo Que hacerlo Entonces Primero veo Mi agenda Y después Veo la agenda De la empresa Claro Ahí será Solo una paga Solo será Una paga Solo será Una paga Lo que Trato de decirte Hermano Amigo Todas y todos Que si yo estoy Aquí abajo No tengo otra Alternativa Para ser Soberbio Orgulloso Lleno de envidia Lleno de soberbia Lleno de resentimiento Pero si yo Escucho La palabra De mi pastor Que él es mi pastor De manera legal Porque él es mi pastor De manera legal Y él me dice Hermano Sé fiel Obedece Y vaya a subir 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 Y ni te imaginas Donde vas a llegar Cómo 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 se explica Usted Cómo Cómo se explica Usted Que yo llegué Acá A Santiago De Chile En el año 79 Vestido de carabinero Nadie me conocía Jessica cayó A mis pies Tenemos cuatro hijos Tenemos siete nietos Y tenemos una de las iglesias Y tenemos una de las iglesias Más hermosas Dios nos ha dado todo ¿Por qué? Porque fui fiel Porque dije Tengo que ser obediente Si le fui obediente A un capitán Si le fui obediente A un comandante Si le fui obediente A un teniente Que los veía Cuanto más No voy a obedecer Al Rey de Reyes Señor de los señores Dios todopoderoso Dios grande Creador de los cielos De la tierra El que creó los cielos Y la tierra No hay un Dios Más grande como Él No hay Dios Más grande como Él ¿Cómo no le voy a obedecer? Si estuve durante ocho años A su orden mi cao A su orden mi comandante A su orden mi teniente A su orden la noche A su orden Estaba durmiendo Despertaba A su orden Si el tema es Que a este general A este Rey de Reyes Como no lo vemos Bajamos el nivel Porque no lo vemos Hacemos lo que podemos Cuando Él es real Cuando Él es real Él lo ve todo ¿Dónde me voy a esconder? ¿Dónde Él no me vea? ¿Dónde me voy a esconder? Si voy a la montaña Ahí está Él Si voy al fondo del mar Ahí está Él ¿Dónde me voy a esconder? No puedo esconderme ¿Cuándo están recibiendo Esta palabra? ¿Sabes que recibirá De su amo celestial Todo lo que ha sido destinado Todo lo que Dios Ha destinado Para ti Dios te lo entrega Y Dios me lo entregó A mí, a Jessica Para poder ser Pastores de una iglesia Y poder predicarles El Evangelio La buena nueva No, no La buena noticia No me pida por otro No En mi naturaleza Está la buena nueva No, no No me pida Un halla en la mano Para cortar Porque dentro De mi naturaleza Lo dijo Jesús El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas nuevas No me pida Darle malas noticias Nací para dar buenas nuevas No es que sea positivo Son buenas nuevas Porque el Evangelio Son buenas noticias No es que sea positivo No, no No es que no crea En una realidad fatalista Pero caerán mil Y diez mil Y a ti no te toca No me exija Predicar lo que usted Quiere que yo predique Porque lo que te predico Es lo que tú necesitas ¿Cuánto hice conmigo Dos pagos? Lo que me paga el amo Y que a veces Espera hasta el día cinco O la recompensa Que Dios me da De ver a mis hijos sanos De ver que no estoy enfermo ¿Cuántos reciben esta palabra? Sigamos Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia Que hiciere Porque no hay excepción De persona Sea amo O sea Esclavo O sea cierre O sea Yo no me puedo esconder En mi resentimiento Es que soy pobre Si soy injusto También voy a recibir Si no hago las cosas bien También voy a ser castigado O sea Mi posición de pobre No me libera De mi responsabilidad De hacer las cosas bien Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia Que hiciere Porque no hay excepción De persona Si el rico Es injusto Va a pagar Si el pobre Es injusto También paga Yo he escuchado Mil veces Esa palabra Es que Dios me conoce Es que Dios sabe 4-1 Esta palabra es para Con criterio formado Aquí dice Amo jefe Y esta palabra es para los jefes Ya le hablamos a los Siervos Trabajadores Tenemos que obedecer Porque la obediencia Voy a escalar La desobediencia El resentimiento Siempre me va a tener abajo ¿Se acuerdan de José? Todo lo que José hacía Dios lo prosperaba Y él era esclavo Sus hermanos lo vendieron Él nunca Él tenía toda la razón Del mundo Para llenarse De resentimiento Pero él dijo No Esta es mi realidad Y voy a ser lo mejor Y voy a servir A Potifar Y voy a ser El número uno Él tenía Tenía tantas razones Para llenarse De dolor De angustia Corazón herido Tenía tantas razones Para Para quejarse Pero él Él dijo Dios estaba con él Y todo lo que José hacía Dios lo prosperaba Y su amo veía Como Dios lo prosperaba Una versión me encanta Dice que José agradaba A Potifar O sea Agradaba al jefe ¿Quién hace cosas Por agradar al jefe? Fernando Fernando A mi oficina Ya jefe Ya voy Ya voy Entonces uno Cuando yo Quiera ir Y después ¿Cómo llego allá? Entonces voy Me necesita Entonces cuando está Como a pocos metros Permiso jefe Y así una ¿Sabe lo que es eso? De hipocresía Al ojo Para que te vean Pero en el fondo De tu alma Y hay que servir De todo corazón Hay que servir De todo corazón Hay que servir De todo corazón ¿Cuántos lo creen? Vamos a esta palabra Amos Amos Haced lo que es justo Y recto Eso se lo está pidiendo No al siervo Al siervo le pide Fidelidad Y obediencia ¿Pero qué es lo que le pide Al amo? Que sean justos Y que sean rectos Con vuestro siervo Sabiendo que también Vosotros tenéis Un amo en el cielo O sea Si yo no soy justo Si yo no soy recto Me olvido Que sobre mí Hay un amo mayor Más grande Y que él así Me saca Entonces Hay responsabilidad Hacia abajo Y hay responsabilidad Hacia Hacia arriba Y cuando no tengo Responsabilidad Hacia arriba Eso habla de soberbia Y ante la caída Viene la soberbia O sea Esa empresa No tiene mucho futuro Porque debo ser humilde Que no solo Tengo que mirar Hacia abajo Sino que también Tengo que mirar Hacia arriba Porque también Tengo un amo También tengo un amo No soy dueño De mí mismo Entonces la Biblia dice Haced todo lo que es justo Y recto Con vuestro siervo Sabiendo que también Tenemos un amo ¿Dónde? Arriba de los cielos La palabra Haced Significa Dar Ofrecer Suministrar Todo de vuestra parte O sea Para que el siervo El trabajador Cumpla con su responsabilidad Pero si tú no le entregas Nada Y tú tienes que decir Inventa Entonces cuando la Biblia dice Hacer ¿Qué es lo que es hacer? Entregar los enseres Entregar todo lo necesario Las herramientas Para Que el trabajador Cumpla con su tarea Y tenés que hacerlo De manera justa Y tenés que hacerla De manera recta Jefe No tiene benzina No hay benzina En la camioneta Échale tú Después veis Cómo lo recuperáis No estoy haciendo Hacer Hacer Contrate a alguien Pero ese alguien Necesita herramientas Ese alguien Necesita Necesita Capacidades Para poder desarrollar Lo que hace No podemos Contratarlo Y hacer Lo que él quiera Sino que tenemos que Darle la dirección ¿Para qué? Para que lo que haga Yo poder ser justo Y yo poder ser recto Con aquel Que he contratado Yo de repente Voy a la cocina Y veo Cuáles son los almuerzos Y vamos Mejorando Los almuerzos Antes teníamos Dos hermanas Para hacer Los almuerzos Ahora Hace algunos meses Contratamos a otra persona Para que haga Los almuerzos O sea Tratando siempre De mejorar Hacer Siempre mejorar Hacer Claro Una persona más Otro sueldo más Pero tengo que hacer No, no No solo decir Ya ahí está Ahí hay un plato de comida Y den gracias a Dios Que tiene un plato de comida Calentito Sino que Me preocupo Que haya carne Que haya pollo Me preocupo Yo soy el pastor Pero Veo todas las áreas No, no, no No solo me preocupo En la Biblia De la palabra Sino que Me doy cuenta De lo que está Ocurriendo En todo lo que está Pasando en la cocina En la oficina Aunque no soy Perfecto Usted Lo primero que Dios Le pide al amo Hacer Antes de exigir Lo que es justo Y recto Con vuestro siervo Sabiendo que También vosotros Tenéis un amo En los ¿Dónde lo tenemos? En el cielo Busqué la palabra Justo El amo No debe ser Movido por Mero capricho O cuestiones Personales El siervo Tiene derechos Y estos derechos Deben ser respetados Debe ser justo Pero en nuestras Empresas En las empresas Tanta cuestión Personal Te agarró Mal a uno Y no te lo Te agarró Mal a Iba a hacer Todo lo posible Para sacarte Porque es una Cuestión personal Tú no le hiciste En nada Pero solo te miró Y le caíste en mal ¿Qué es justo? Que no somos Movidos por los caprichos Que esta hermana Me cayó mal Que esta señorita Me cayó mal Recto Justicia Equidad Un trato Imparcial Este versículo Indica Una continua Provisión De los medios De vida De parte del amo De sus bienes Si él me pide Que sea justo Y recto Él sabe Por qué Me lo pide Si Dios Me está pidiendo A mí Como amo Que sea justo Y que sea recto Porque esto Me lo está pidiendo Dios No el socio De la empresa Dios me lo está pidiendo Por algo Dios Me lo está pidiendo Porque él quiere Crear en mí Una cultura De una provisión Divina Que si yo hago Las cosas bien Dios siempre Va a tener Provisión Independiente De los cambios Económicos Que pasen En el mundo Entero Pero Si hay Cambios Económicos Si como Dicenlo Que con el cuarto Retiro Van a haber Problemas Van a haber Dificultades Pero si yo soy Recto Si yo soy Justo No me va a afectar Porque Dios Me está pidiendo Entonces la planilla Le digo Señor No me va a alcanzar Pero Dios Me está diciendo Sé justo Y sé recto Yo seguí a un hombre Varias veces A un empresario En Chile Me encanta La gente Que tiene éxito Y siempre Cuando veo Su nombre Me averigo De verlo Un día fui a México Con Jessica Y me Me junté Con unos mexicanos Jessica Ahí va atrás Y empezamos A hablar De Slim Slim es uno De los ricos Más grandes De México Y yo conocía Toda la historia Las telecomunicaciones Y la Jessica Traigo así Y yo la callaba Por el ojo Así Yo sabía Todo lo de Slim Cómo hizo su riqueza Y empezamos a hablar Y el gallo Como sabía Era pastor El pastor Como sabía Que estábamos hablando De uno de sus hombres Importantes del país Empezaba a hablar Y empezamos Y empezamos a conversar Y empezamos a hablar De inversiones Parecía Todo un economista Pero De Harvard Así Pero A otro nivel Pero a mí Lo que me llamaba La atención Que la Jessica No se da cuenta No se da cuenta El marido Que tiene Bueno Cuento corto No cuento corto Hay un problema Hay un problema En Estados Unidos Económico Fue uno de los últimos Creo que las casas Algo No sé cómo se llamó Esa recesión Que las casas Toda la gente Que compraba Se vinieron abajo Entonces un problema Entonces cuando Estados Unidos Tose Chile se resfría Entonces ¿Qué pasó? Que veo en la noticia A este gran hombre Que yo Seguía Decía Él estaba construyendo Una de las torres Más grandes De Chile Cinco mil Trabajadores Estaban trabajando Pero cuando viene Esta recesión Porque fue como Una recesión Dice Se cerraron Cinco mil Puestos de trabajo Y dije ¿Cómo? Claro Él Él vio la recesión Y despidió A cinco mil Olvidándose Que hay familias Que hay hijos Que hay que pagar Cosas Si lo hubiera sido Justo y recto Seguramente un hombre Que tenía muchos recursos Decir Bueno Ahora me toca a mí Apoyar Y voy a A mantener A toda la gente Aunque haya recesión Porque cuando Dios Te dice Sé justo Y sé recto Es porque Dios Se mete en el asunto Tú Tú no vas a quebrar Cuando tú eres Correcto y justo O sea Tú no quiebras Cuando tú eres Correcto Y justo Tú no quiebras Le estoy dando Una clase Economía Entonces a mí Me desanimó Él Porque tuvo La oportunidad Él tuvo La oportunidad Para decir Yo no voy A despedir A nadie No sé Cómo me la voy A arreglar Pero no voy A despedir A nadie Entonces El empresariado Cualquier cosita Al tiro corta Trabajadores Trabajadores Para fuera Para fuera Entonces Si escuchamos A Pablo Si escuchamos A Pablo Imagínense Nosotros En la pandemia No despedimos A nadie Dimos bonos Apoyamos pastores Más de 200 pastores Apoyamos En medio De la pandemia O sea Si de manera Lógica Pareciera Que deberíamos Haber recortado Siendo sabio Prudente Recortemos Porque no sabemos Lo que va a venir Pero Dios dice Sé justo Porque estás Contratando No estás Contratando Solamente La capacidad De la persona Estás Contratando Un ser humano Un ser humano Que tiene familia Un ser humano Que tiene hijos Que tiene Que tiene que Seguir pagando Entonces Nosotros muchas veces Tomamos Toda la parte Económica Que viene Y empezamos A cortar Y se prevé Que los próximos años Va a ser difícil Pero tú Tú y yo Tenemos esta palabra Yo sé que aquí Hay varios amos Varios jefes Que tienen gente A su cargo Pero si Dios Me pide Que yo sea justo Si Dios Me pide Que yo sea correcto Y más que privilegiar Más que privilegiar Lo técnico Privilege A la persona Él es justo Él me va A proveer Como no sé Pero Él me va A proveer Él me va A ayudar Él me va A ayudar Y Él me va A bendecir ¿Cuánto lo creen Que así va a ser? Vamos denle un aplauso Grande al Señor Al siervo Se le pide Fidelidad Pero al amo Al patrón Se le pide Consideración Que tiene que considerar Es que chaparro Vivimos en un mundo El más grande Se come el más chico Si es verdad Pero si conociéramos La palabra de Dios Porque El más grande Comiéndose al más chico ¿Dónde nos ha llevado? A una destrucción Pero si tú y yo Hacemos lo que dice La escritura Si tú y yo Hacemos Lo que dice La palabra de Dios Es distinto Eclesiastes 5.8 Mira lo que dice Eclesiastes 5.8 Si opresión de pobre Y perversión de derecho Y de justicia Vieres en Chile No te maravilles de ello No diga No diga Porque sobre Sobre el alto Vigila otro más Alto Coma Y uno más alto Está Sobre Sobre ello Y estamos hablando De la opresión De los pobres Estamos hablando Del derecho Y la justicia Y ese alto Que se cree alto Que hace injusticia Se olvida Que sobre él Hay otro Más alto Y sobre ese alto Hay otro Más alto Que es Dios La perversión Del derecho La injusticia No es de tiro largo No es a largo plazo Tiene corto plazo Porque hay uno Que está vigilando Hay uno Que te vigila Que no robamos IVA Hay uno Que te vigila Que te cuida Que mira tus facturas Que haces todo Por tratar de pagar Lo menos No El que trabaja En la feria La pesa En vez del kilo 9.50 Robando 50 No Porque hay un alto Que te mira Hay un alto Que te está observando Y que me observa A mí también Sobre un alto Hay otro más alto En qué derechos Opresión De pobres Perversión De derechos Y de justicia Entonces Usted y yo Tenemos que esforzar Por hacer las cosas bien Y termino con esto Y prepara Jorge Que una ¿Por qué te prepara Hay unos Coritos Avivamiento? Están medio deprimidos Todos aquí Están medio deprimidos Aquí algunos Si yo estoy aquí abajo Lleno de raíces De amargura Que los ricos Que los pobres Siempre voy a estar Aquí abajo Pero si yo sigo El consejo bíblico De Pablo De uno de los hombres De la gracia Al que se le reveló La gracia La escalera La fidelidad La obediencia Fidelidad Obediencia Fidelidad Obediencia Fidelidad Obediencia Tú no sabes Dónde vas a llegar Tú no sabes Dónde Vas A llegar No tenés Techo Pensar que Tu trabajador No es sólo técnico Es un ser humano Y que detrás de él Hay personas Escúchenme Lo último que le pide Volvamos a Al 4-2 Mire lo que le pide Al amo Y esto es algo Importante Al amo Le hice hora Porque el amo Cuando empieza A tener recursos Empieza a confiar En lo que tiene Deja de orar Deja de buscar A Dios Porque su seguridad La pone En su cuenta corriente En lo que tiene En lo que posee Entonces deja de orar Entonces Al amo Le está diciendo Persevera en la oración Velando en ella Con Acción de gracia Porque no soy siervo Soy amo Y es un privilegio Pero también es una gran responsabilidad Al decir Da gracia en todo Debe ser un hombre Y una mujer Agradecida No soberbio Ni soberbia Agradecida del Señor Porque Dios Porque Dios ha sido bueno Porque Dios ha sido maravilloso Porque Dios ha sido extraordinario Uno de los grandes temores De la gente que Dios bendice En la iglesia Que deja de orar Porque empieza a confiar En lo que tiene Y es un gravísimo error Todo lo contrario Entre más Dios te bendice Más tenemos que orar Para que los humos No se me vayan a la cabeza Para ser un hombre humilde Una mujer humilde Para ser una persona Temerosa de ti Señor Para no cometer errores Para no ser injusto Dios le dice al amo Persevera en la oración Amén 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 Gracias por ver el video.